Con flow y argumento Y la mano arriba Yo soy Ronaldinho, el suplemento Tienen lo que yo tengo y como me intento Dicen que soy yo su profesora, miren como represento Y la mano me presento Y no es de parte Yo soy Ronaldinho, voy a retirarme Pero mira, no importa la rima No se expande, viene Messi Y Cristiano, sigo siendo yo el más grande Lo dice este tema, persona Un momento, el de me, el de me Por favor, ya va sola Ando solo, el mismo, eres un rey Tú tienes corona, eres Ronaldinho Este es tu último partido en el Barcelona Es el último partido en el Barcelona Me dice este en sí, pero mira que lo mato El doble tempo que da como un wannabe Por eso mira que te digo en inglés You can trust my D En mi último partido vinieron solo a verte a mí A verte a ti Pero qué pasó, que el veñeco fue la sorpresa Mi primo, no existe lo que yo hice Hermano, yo estoy aquí Participa como participé, eliminando a tu amigo en sí En pandilla es lo mismo, decía Lanter lirical, si sabes que LR le dio una pela criminal Por eso este no se las prepara Está mosqueando que Gaviria es el único que está en la cara Lo vi por internet, también lo vi por especial ¿Por qué lo critica? Critica a los panas, a los buen eco, entre D Pero todos sabemos que eres tío de Gaviria y CRB No lo sé, estoy criticando canalla Mira que tu mente se raya Le estoy haciendo honores porque ellos sí me dan batalla Ellos sí me dan batalla, ellos sí me dan batalla Pero cuando salgo de la batalla, ¿qué pasa? Me dicen, manito, la vez mejor me diste calla ¿Por qué no? ¿Y por qué no tú te callas? Eres un pez, ¿ves? Como ahora que arranco a gallas Sí, eso es verdad lo que estoy diciendo Hay que felicitar a los niños para que sigan creciendo Si no te felicito, tú ni dónde te quedas ¿Qué te ha pasado? Llegué hace un mes y ya he ganado dos batallas ¿Vos está donde has llegado? ¿Viste para él? 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 ¿Cómo le respondo yo a esta ramera? Soy el invicto de Medallo Llevo 32 callejeras Y soy el primero de Colombia con el internacional ¡No! 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 Como real ¡Hey, como hace! ¡Más ruido! ¡No! 3... 2... 1... ¡Tiempo! ¡Hey, hey, hey! ¡Mira en una porquería! ¡Yo lo mato, mira que esto es una usabilidad! ¡Te metiste conmigo, porquería! ¡Fuiste campeón! ¡Se acabó los cinco minutos de alegría! ¡No! Conmigo, porquería... Yo no lo pedí a él Fue el que a mí la batalla me perdía Si así dice que es el campeón Mira donde me pasa su jerarquía Si quieren que le responda Mira que yo hago sonido Aquí este está resentido Esto me la gané cuatro veces Competir no tiene sentido Pero yo acabo de llegar, ya gané mi primera ¿Por qué te alteras? Igual que todo, igual vas a saltar la talanquera A mí te gritan porque eres grande y eres una quimera Pero cuando te alteras conmigo, se sabe que conmigo perdieras en primera Yo no perdiera en primera, sabes que es diferente Porque yo te respondo y tengo un ponche locuente Tú sabes que eres dices y es una porquería Te metí en una línea, ya se acaba tu alegría No me acaba mi alegría, no se acaba mi poesía Se acaba tu baba cuando te bebes una sangría Bueno comienzo y no he terminado todavía No se acabo mi boca cuando me tomo una sangría Me la tomo como a Tessy, no te mato a sangre fría Te digo que eso no es una osadía Te mato con el piano, escucha la melodía ¡Oh! 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 ¡Oh!